Los puntos de vista y las opiniones expresadas en este programa son de los participantes y no reflejan necesariamente las opiniones de BronxNet o sus colaboradores. Hoy en Diálogo Abierto llega la ASPCA para contarnos sobre el programa móvil de adopción de mascotas y otras iniciativas y servicios para la protección de animales. También conoce la historia de la líder comunitaria Rosemary Ordóñez Jenkins y su trabajo que recién la hizo merecedora de otro nuevo homenaje. Hoy en ¿Qué pasa? continúan las fiestas de Halloween con poesía de misterio, música latina, tallado de calabazas y más. También si buscas hacer la ciudadanía te decimos dónde ir a tomar las clases. Quédate con nosotros, soy Javier Gómez y ya comenzamos con un nuevo Diálogo Abierto. Bienvenidos amigos para participar en nuestro diálogo. Puedes escribirnos a través de Facebook y Twitter o el correo electrónico diálogoabierto arroba bronxnet.org. ¿Qué está pasando en la comunidad? El Centro para la Herencia Musical del Bronx invita a participar en su fiesta del Día de Brujas. Será una velada en la cual la poesía macabra de Edgar Allan Poe se combinará con los ritmos latinos de Bobby Zanabria y Proyecto X. Se exhorta a que el público acuda vistiendo disfraces. El evento será el sábado 22 de octubre a las 6 de la tarde. Y para más información, llama al 917-557-2354 o visita el portal wetco.org. Mientras tanto, cada sábado y domingo hasta el 30 de octubre, el Zoológico del Bronx ofrecerá actividades para los niños, tales como esculturas de calabazas, música y espectáculos de magia. La celebración cada fin de semana comienza a las 10 de la mañana. Para más información, llama al 718-220-5103 o visita la página bronxzoo.com. Y por último, si quieres solicitar la ciudadanía, la Biblioteca Pública Central del Bronx continúa su serie de talleres gratis. Allí te explicarán el proceso y las ventajas de adquirir la ciudadanía en Nueva York. La próxima sesión será el viernes 28 de octubre a las 3 de la tarde. No se requiere matrícula. Para más información, visita el portal nypl.org. Al regresar, llega la ASPCA para contarnos sobre su programa móvil para la adopción de mascotas y los demás servicios que ofrecen en la ciudad. Chequéalo después de la pausa. Llama al 1-888-971-2013 y obtén información para cuidar mejor a quien cuidó de ti. Día a día, una red de samaritanos reúne el excedente de comida en bancos de alimentos, dando esperanza a millones de niños que luchan contra el hambre. Se han ganado sus alas y tú también puedes hacerlo. Juntos podemos solucionar el hambre infantil. Apoya a Feeding America y a tu banco de alimentos en FeedingAmerica.org, diagonal español. No están nada mal. ¿Y qué tiene de raro? Bueno, la práctica hace el maestro. No tienes que ser perfecto para ser un padre perfecto. Hay miles de adolescentes en foster care que no necesitan perfección. Te necesitan a ti. Hoy, uno de cada cuatro jóvenes en Estados Unidos es hispano. Eso significa que muchos de los futuros médicos que nos van a cuidar, los ingenieros que van a construir nuestras ciudades, los científicos y empresarios de nuestro país pueden ser tus hijos. Todos sabemos lo difícil que es para ti enviarlos a la universidad. Por eso, queremos que sepas que no estás solo y que cada día más gente te apoya para que lo logres. Muchos te apoyan y el Hispanic Scholarship Fund te ayuda a preparar, planear y pagar la universidad de tus hijos. ¡Mira aquí! ¡Mira a tu mami! ¿Quizás le molesta tanta luz? Quizás está aburrido. Quizás no puede escucharnos. Quizás necesita más estímulo. Quizás está pasando por una etapa. Evadir la mirada es una de las primeras señales de autismo. Conoce las demás señales hoy. Mientras más pronto se diagnostique, mejor. Hola, soy Jeff Fox, de 107.5 WBLS. Y cuando me salgo de la radio, me vea a mi hombre, el Dr. Bob Lee. Está abierto en BronxNet. Nunca lo he perdido. ASPCA son las siglas en inglés para identificar a la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad contra Animales. Damos la bienvenida a Michelle Villagómez, directora legislativa para la organización quien nos viene a hablar del programa móvil para la adopción de mascotas y otras iniciativas de la ASPCA que todos debemos conocer. Bienvenida. Muchas gracias. Veo que tienes compañía. A ver, ¿cómo se llama acá nuestra amiguita? Esta es Frosty. Ella está disponible para adopción. Tiene ocho semanas. Y nosotros la conseguimos del albergue de la ciudad. O sea, es huérfanita. Es huérfana. Nosotros sacamos a los gatitos huérfanos del albergue de la ciudad y los tenemos hasta que estén de edad para ser disponible para adopción. ¿Cuánto tiempo podría demorar el proceso de preparación de una mascota como Frosty para que esté lista? Depende de la edad en que entren, pero puede ser hasta los dos meses de edad. Muy interesante. Esto nos lleva de inmediato al programa de la adopción de mascotas. El programa móvil. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Nosotros tenemos un albergue en el Alto Manhattan, pero tenemos un programa de adopciones móviles para ir a las comunidades que no tienen recursos de adopción. En nuestro programa de adopciones móviles vamos a los vecindarios con de 10 a 20 gatitos en eventos públicos y le ofrecemos a las personas la oportunidad de conocer los animales y si están interesados en adoptar, le podemos facilitar eso en el mismo día. ¿Por qué este programa es más importante en comunidades como el Bronx específicamente? Bueno, es un programa muy especial para el Bronx porque el Bronx es un condado muy grande sin su albergue propio. Es uno de los pocos condados que queda sin albergue propio, ¿cierto? Sí, apenas los condados de Queens y el Bronx no tienen sus albergues. Y en cualquier otro sitio, un condado con la población del Bronx sería su propia ciudad. Y no tener ese servicio en realidad deja a las personas del Bronx desamparados cuando buscan un animal. Pues nosotros proveemos el programa de adopción móvil y vamos a las vecindades para poder enseñarles a las personas los animales que tenemos. ¿Y cómo funcionan? ¿Tienen una camioneta y un calendario y viajan por ahí? Sí, tenemos un calendario que se puede ver en la página de internet nosotros. No tenemos horario fijo de días que estamos en el Bronx, pero sí estamos aquí muy rutinamente. Y es un camión con jaulitas ahí y aguantamos de 10 a 20 gatitos. Y las personas vienen y si están interesados, les damos una oportunidad de conocer uno a uno el gatito o el perrito. Y le hacemos preguntas sobre el estilo de vida que tienen. Es decir, si tienen el tiempo de poder dedicarle a una mascota. Si buscan una mascota ya mayor, más calmada, si el tipo de la vida es un poquito más sedentaria, más calladita. ¿Cuál tú dirías entonces que son las características que debemos buscar en la mascota ideal? Tenemos que pensar en nosotros. Tenemos unas vidas muy activas si tenemos el tiempo disponible para dedicarle a la mascota. Es decir, si usted vive una vida muy activa y le gusta salir a correr, puede buscar un perro que sea así de activo. Pero si usted vive una vida un poquito más relajada y adopta un animal de alta energía, pueden ver, se pueden comportar en manera más alborotados en la casa por no tener manera de ejercir esa energía. Como cuando las personas entran a la camioneta y eligen una mascota para conocerla, ¿cómo pasan tiempos? ¿Van a un cuarto separado para conocerse mejor? Cuando vienen al albergue sí van a un cuarto separado, pero en el móvil, cerramos el móvil. Uno puede entrar y lo cerramos al resto del público y ahí dentro del camión tienen la oportunidad de interactuar con los animales ahí. ¿Cuál es la importancia de pasar tiempo con la mascota? Conocerla un poco primero antes de decir, la adopto y la traigo a mi casa. Es muy importante para ver cómo se llevan y para hablar con el consejero de la ASPCA de adopción. En ese momento usted puede hacer las preguntas de lo que usted está buscando en un animal y ellos los ayudan a hacer la pareja, encontrar el match. Nosotros decimos el meet your match. O sea, llenas un cuestionario y es como si fuese match.com, pero es contigo y una mascota. Igualito, es como online dating. Ahí tú llenas el cuestionario y nosotros, nuestros asesores de comportamiento también hacen evaluaciones de los animales y les escriben una personalidad y así es que hacen la pareja. La camioneta viene para acá, ¿no? ¿Pronto? Sí, el domingo 23 de octubre vamos a estar en el Golf Club de Pelham Bay. Vamos a estar de 12 a 4. Tremendo. Y para los horarios de cuándo vuelven, me imagino que deben visitar el portal web. Sí, en ASPCA.org. ¿Qué otros programas tiene la ASPCA que podrían beneficiar a las comunidades de acá del Bronx? También en la página de internet pueden buscar el horario de nuestra clínica móvil. Nosotros tenemos clínicas móviles que van a todos los condados y ofrecemos servicios de vacunas, esterilización gratis o a muy bajo costo. Costo, perdón. Si usted recibe cualquier ayuda gubernamental o reside en NYCHA, en vivienda pública, usted es elegible para esos servicios de gratis o bajo costo. Las mascotas que traen en la camioneta móvil, ¿están ya esterilizados, están ya vacunados o depende? Depende, pero por la mayor parte nosotros cuando adoptamos los animales ya salen con sus vacunas, ya salen esterilizados, con identificación, con un microchip, por si se llega a perder al animal. Y con ciertos materiales como collar o correa, si es perro. ¿Hay algunos costos, Michelle? Mucha gente comenta de los costos de adoptar en la ASPCA. Para adoptar un cachorro o un gatito así pequeño puede ser hasta 125 dólares, para perros 75. Pero tenemos en nuestro albergue promociones, especialmente si usted quiere adaptar un animal ya senior. Se acerca la Navidad, Michelle, y ya la gente está pensando comenzar en obsequios. Y mucha gente regala mascotas, pero ¿cuáles son los peligros de regalar una mascota o los riesgos? Los riesgos. Bueno, lo más importante para nosotros como un albergue es asegurarnos que nuestros animales queden en un hogar permanente, un hogar feliz. Nosotros le urgimos que piensen antes de traer un animal a sus vidas. Pues en cuestión de regalos no lo ponemos, pero recomendamos que las personas puedan elegir su propio animal para asegurarnos que sean compatibles. O sea, es algo muy personal. Es algo muy personal. Gente, así que lo sabe, mucho cuidado con regalar mascotas a personas que no estén preparadas o que no sea totalmente compatible. Tal vez regalar un certificado de regalo para que la persona vaya al albergue y ellos mismos lo elijan. Sí. O hagan un paseo, vayan a visitar al albergue. Dígate, me gustaría darte un animalito por las Navidades, ¿por qué no vamos este sábado? ¿O por qué no vamos a ver cuándo está el móvil de adopciones en nuestra vecindad? ¿Por qué no hacemos un día de eso? ¿Dónde es el albergue principal? El albergue principal queda en Manhattan en el 424 East 92 entre la Primera Avenida y York Avenida en Manhattan. O sea que eso está bien cerca desde el tren, la línea del metro color verde y se llega bastante rápido. Sí. ¿Hay una propuesta de ley para poder crear si se aprueba un albergue en el Bronx? Sí, nosotros estamos apoyando una proposición que está en el concejal ahora que requiriera que la ciudad construya y mantenga y opere albergues de servicios enteros en los condados del Bronx y el Queens. Tenemos mucho apoyo de los políticos del Bronx y de Queens, estoy contenta de decir, y también hemos recibido noticias de la alcaldía que también están detrás de eso y están inversionando en el presupuesto para poder hacerlo una realidad. Pero tenemos que seguir recordándoles y hablando con nuestros políticos y dejarlos saber que esto es un servicio que necesitamos en nuestras comunidades. Los que vienen a la unidad móvil también pueden venir, no necesariamente adoptar, pueden venir a la camioneta con preguntas, consejería, a pedir orientación sobre otros programas y otros asuntos. Sí, eso es lo que pasa muchas de las veces. Las personas vienen por curiosidad, por ver el gatito en la ventana, se asoman porque ven el ASPCA, tienen preguntas. Y lo que queremos hacer saber a la gente es que nosotros somos un recurso. Pues pueden venir y si en ese momento no los podemos ayudar, podemos coger su información y dirigirlos a los programas que pueden ser una ayuda para usted. Hablábamos por teléfono esta mañana en una preentrevista sobre la importancia o la necesidad de llevar información sobre estos programas. Hablamos de aclarar mitos y me aclaraste que cuando uno, ¿qué sucede cuando uno adopta una mascota y ya uno no le funciona y tiene que entregarla? Sí, si usted adopta un animal del ASPCA y ya no puede mantenerlo por cualquier razón, sea problemas de vivienda o de salud suya, nosotros podemos recibir el animal de nuevo. Y le podemos aconsejar, a veces podemos solucionar esos problemas que usted está experienciando para tratar de mantener animales en hogares, es lo más importante para nosotros. Muy bien. Hablábamos un poco también de la importancia en la vigilancia de la crueldad contra los animales, que la comunidad debe estar en alerta. Sí, estamos contentos de decir que ya las personas están más al tanto de la crueldad, del problema de la crueldad de los animales y queremos aconsejarlos que cuando vean o sospechen crueldad, que llamen al 3-11, que ahora el NYPD, la policía, Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, están muy responsables en investigar esos casos. En el último segundo que nos queda, Michelle, volviendo al tema de las adopciones de mascotas, aún la mascota no siendo adoptada a través del ASPCA y ya tenemos que devolverla porque hay un niño en la casa, porque la situación ha cambiado o el animal está exhibiendo comportamiento dañino, ¿qué hacemos? Porque mucha gente se niega a llevar las mascotas al ASPCA porque piensan que le van a cobrar. No, lo pueden traer al ASPCA, pueden investigar información en nuestra página de red, pero si nosotros recibimos los animales, preferimos que por favor los entregue a un albergue. Si no necesariamente al albergue de nosotros, pueden devolverlos al albergue de la ciudad también, así evitan abandonar el animal. Con nosotros están en buenas manos. Muchísimas gracias, Michelle, por estar acá. Mucha suerte el día 23 y mucha suerte con la legislación, esperamos que se apruebe. Muchísimas gracias. Y tienes manos de seda porque has puesto a Frosty a dormir, estaba maullando en el estudio, pero ahora está totalmente hipnotizada. Yo creo que le gusta estar en la televisión, le gusta estar en el Bronx más que nada. Nos encantaría tenerla de regreso. Y bueno, saben gente, amiguitos como Frosty están esperando adopción, chequense el evento el día 23 y manténganse al tanto de los programas del ASPCA. Al regresar, lo más nuevo con la comunidad Garífuna, sus logros y su visión al futuro. Nos visita la líder comunitaria Rosemary Ordóñez Jenkins después de la pausa. Cuando estaba en crianza temporal, nunca sabía cuándo me iba a tener que mudar, así que siempre tenía mi maleta lista. Y un día, me adoptaron. Mis nuevos padres me abrieron sus corazones y su hogar. Ellos me cocinan mi desayuno favorito todas las mañanas. Mis padres me llevan a viajes que jamás pensé podría ir. Me dieron un hogar y una mejor excusa para usar esa maleta. Mis padres no son perfectos, pero son perfectos para mí. Mis padres no son perfectos, pero son perfectos para mí. Llamas al 1-888-971-2013 y obtén información para cuidar mejor a quien cuidó de ti. Si quieres ser padre, no importa cómo juegues, cómo te vistas, cómo bailes, ni en qué dirección te lleva la vida. Solo tienes que estar presente. No tienes que ser perfecto para ser un padre perfecto. Miles de adolescentes en el cuidado de crianza no necesitan perfección, solo necesitan de ti. Hace unas semanas el Hospital Lincoln homenajeó a líderes prominentes como parte del Mes de la Hispanidad. Entre ellos estaba la líder comunitaria de herencia garífona Rosemary Ordóñez Jenkins, que hoy nos visita. Bienvenida. Gracias. Habíamos intercambiado e-mails hace tiempo sobre otras cosas, pero no nos conocíamos personalmente. Te conocí en el Hospital Lincoln. Quedé impresionadísimo con tu trabajo. ¿Cómo te sentiste del homenaje que te rindieron? Fue un honor recibir ese reconocimiento ese día, porque como una mujer y una garífona, recibiendo ese honor de Lincoln Hospital, que es uno de los hospitales más grandes aquí en Nueva York, y que le hace muchos servicios para las familias en el Bronx, me sentí muy especial, especialmente porque también había personas que eran garífunas que venían a la celebración también para apoyar. Te homenajearon con gigantes, o sea, Fernando Ferrer, Lorraine Cortés Vázquez, Carmen Arroyo. La asambleísta Carmen Arroyo. ¿Cómo te sentiste de ser la representante de la banderada garífona esa noche? Me sentí muy bien. Me sentí muy orgullosa, especialmente porque yo recibí un honor con Fernando Ferrer, con la asambleísta Carmen Arroyo, que tiene ya más de 25 años en esa posición. Me sentí bien. Ahora, la comunidad garífona, ¿dónde estamos hoy día? Estamos, la comunidad garífona, estamos haciendo muchas cosas grandes aquí en el Bronx. Celebramos anualmente la gerencia del mes garífona, que pasa anualmente, que pasa en Albany, y también tenemos el garífona abrazo, que pasa la Baralda Awards de las mujeres. Entonces, tenemos muchos honores que están pasando. Y también, empezando el año pasado, empezamos la Garífona Awards, que es como los Grammys, pero en New York City para los garífonos. Así que tuvimos acá un programa especial sobre eso, realmente extraordinario. ¿Crees que la comunidad garífona está mejor en términos de organización como comunidad? Estamos más mejor, pero tenemos más trabajo que hacer para estar en una posición más importante en la ciudad de Nueva York, porque tenemos muchos líderes. Tenemos que apoyar a nosotros, a los líderes que tenemos, para poder progresar más que lo que estamos ahorita. ¿Cuáles tú dirías que son algunos de los retos que encara la comunidad garífona en este momento? Bueno, pues comunicación y qué es el futuro que queremos ver para la comunidad garífona. Los líderes que hay afuera, trayéndolos juntos para poder tener un deseo que queremos para la comunidad de nosotros. Como queremos que haya un garífona que sea concejal, que sea asambleísta, reuniéndonos para poder hacer eso en Nueva York. Por eso te quería preguntar, ¿cuál tú crees entonces, crees tú entonces que es la representación política el próximo paso natural para la comunidad garífona? Sí, porque hay muchas culturas que hay aquí en Nueva York, que hay dominicanos que ya están en posiciones grandes, hay puertorriqueños. Ahora es tiempo para los garífunas. Y mexicanos también. Carlos Menchaca, espero no estar mal pronunciando el apellido, de Brooklyn, que es el primer mexicoamericano. Sí, ahora es tiempo para que tengamos a alguien garífona también. Ahora, ¿qué se necesita para que esa representación política pueda surgir, para que eso se logre? Bueno, tenemos que empezar dándole la educación a esas personas que quieren ir para esas posiciones y también apoyarlos a ellos, enseñándolos desde el principio. Puede ser que los ayudamos a ellos para empezar, para aprender cómo empezar a hacer los documentos que necesitan para registrarse, para estar en esas posiciones. Ahora, tú has sido uno de los primeros, y corrígeme si estoy equivocado, en postularte a cargo electo a nivel comunitario. Sí. Te postulaste, aquí en mis notas, como delegada del Distrito 84. 87. 87. Sí. No saliste electa, pero ¿cómo fue la experiencia? La experiencia fue muy fenomenal. Pues estabas retando a una incumbente. Sí, sí, y aprendí mucho. Trabajé con el asembleísta Luis Sepúlveda y el senador Rubén Díez y otros electados en la comunidad. Y aprendí mucho que cuando vaya a correr otra vez, ya tengo mucha experiencia y estoy más preparada que antes. ¿Vas a intentarlo de nuevo? Sí, lo voy a intentar de nuevo. Ahora te pregunto, los cargos electos son mucha responsabilidad, es mucha visibilidad, pagan bien poquito, contrario a lo que mucha gente piensa. ¿Por qué quieres hacerlo? Bueno, pues la posición que yo apliqué fue voluntaria, no fue de pago. Y yo lo hago de corazón porque yo quiero mi comunidad. Tengo muchos años. Yo crecí en la comunidad de West Farms. Vivo en la comunidad que de Parcha está en el 87. Y a mí me encanta mi comunidad. Yo hago lo que hago voluntariamente. ¿Por qué no coger la oportunidad para hacerlo en Otoneval siendo la Judicial Delegate? Algo interesante es que tú naciste en el Bronx. Sí, nací en el Bronx. Nací en un hospital que no está abierto ahorita. Se llama Parkchester Hospital y también vivo en esa comunidad. Y mi familia vinieron aquí de Honduras. Mis padres nacieron allá en Honduras. Que es interesante porque mucha gente se piensa en términos del liderato garífuna en esta ciudad, que es un liderato que nació en Honduras y que tiene cierta edad y que no hay una segunda generación garífuna que ya está tomando las riendas. Pero tú pruebas lo contrario. Sí, sí. Cuando yo dije que quería para participar en esta posición, mi madre dijo que sí, que lo haga, que si es algo que yo quiero el apoyo de ella, que ella me lo va a dar. Y lo que la comunidad quiere es lo que yo voy a recibir. Y la comunidad me ha dado el apoyo. Pero necesitamos que más personas vayan a votar cuando sean las elecciones. Esa es una parte que todavía tenemos que trabajar en eso. ¿Cuál es tu dirías, Rosemary, que son tus inspiraciones? Bueno, pues hay otras posiciones que tal vez en el futuro salgan que yo quiero ver lo que pasa para tal vez aplicar. ¿Y tus inspiraciones personales? Las cosas que te motivan a seguir tus sueños. Oh, las cosas que me motivan también quiero, me gusta hacer el apoyo del Breast Cancel Walk. Lo hice la semana pasada que pasó en Orchard Beach también. Me gusta ver que los beneficios que necesitan la comunidad de nosotros, que los reciban para que no vivan pobremente. Los beneficios que necesitan, que si yo puedo ayudarle a ellos para recibirlos, eso es lo que yo quiero ver, para que no vivan pobres. Pero yo sé que no lo vas a decir porque tú eres muy modesta en el tiempo que te he conocido en persona, que es muy poco. Pero tú tienes un puesto bastante importante en la organización FIPS. Sí, sí, yo soy la directora en FIPS de los servicios comunitarios. Tengo más de 20 años trabajando ahí y me encanta porque damos servicios para los niños, para Universal Pre-K, para el After School Program. Enseñamos clases de computadora, tenemos clases de English as a Second Language, también tenemos Pre-HSC, programas para los Senior Citizens, tenemos muchos programas para la comunidad. ¿Tu especialidad es la vivienda? Sí, la vivienda. ¿Para desamparados? Sí, sí, también tenemos SROs y Supportive Housing para los Homeless. Eso es un programa que también yo tengo en mi division. En los pocos minutos que nos quedan, sé que estás bien envuelta en el Parque Crotona. Sí, sí, hacemos muchas actividades en Crotona Park. Este sábado tenemos un Haunted Halloween en el Crotona Park Pool House. Y también tenemos un Tree Lighting en diciembre y también en junio hacemos un Family Day Celebration para la comunidad y todo es gratis. Este año la bicicletada Tour de Bronx, ¿cuándo es? Sí, es este domingo en Crotona Park. Si hay personas que quieren participar, todavía pueden registrarse. Rosemary, ¿qué mensaje tienes para la juventud en términos de liderato y participación cívica? Bueno, pues si hay muchachos que quieren conseguir posiciones que no están seguros si quieren seguir ese route, yo le digo a ellos que cuando yo era más menor de edad, yo no sabía qué posición yo quería hacer. Pero mira, ahora yo estoy corriendo para una posición de Judicial Delegate y lo conseguí y esa es una cosa que yo no creía que iba a recibir. Y esa posición sí la lograste, la posición voluntaria. Sí, sí. Mil felicitaciones, Rosemary. Gracias por acompañarnos. Gracias. Un placer conocerte mejor en persona. Gracias, gracias. Felicísimo. Ok. Amigos, esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes ver este programa y compartirlo con otros a través de bronxnet.org. También déjanos saber tu opinión y envíanos tus ideas de programas. Queremos saber de ti. Será hasta la próxima semana en otra edición de Diálogo Abierto. Hasta entonces. Adiós. Comunicaciones. Me gustó... Te felicito... ¿No va a olvidar de donde viene? Muy bien. Mucha inspiración. Orgullosa. ¿No va a olvidar de donde viene? De gritar mi vida, bastante nacionalidad, tan honorable. ¡No! Gracias por ver el video.